En internet apareció un video en donde se muestra a quien parece ser un miembro del grupo yihadista Estado Islámico junto a uno de los paracaídas con armas y municiones lanzados por los Estados Unidos a los kurdos, allá en Koban. Un video publicado en internet muestra a un hombre encapuchado junto a lo que parece un paracaídas lleno de suministros. El hombre dice que es ayuda americana lanzada a los infieles mientras abre cajas llenas de granadas. Las imágenes fueron difundidas poco después de que el ejército estadounidense lanzara armas y munición a los kurdos, quienes tratan de frenar el avance del grupo Estado Islámico sobre la ciudad de Koban. Las imágenes parecen confirmar un reporte del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informando que una de las cargas terminó en manos de la organización yihadista. El ejército estadounidense no pudo confirmar esta información y ha dicho que está examinando el video. El lunes Estados Unidos reportó que solo uno de los 27 bultos lanzados se había perdido y que este fue bombardeado para evitar que terminara en manos equivocadas.